Quisiera preguntarte cómo estás Abrazarte o besarte más Supieras que me siento el mejor Con tus besos tú me matas en verdad Tu imagen en mi mente siempre está Tu sonrisa me motiva a estar feliz Noche contra día yo siempre te ando pensando Sé que suena loco pero vieras que no miento Ando bien perdido con tu amor Hermosa, bien vestida, simple estás Tu aroma, tu persona, tu forma Tus ojos bien brillantes así son Ya me late que contigo quiero estar Escribo todo un árbol de amor Te dedico las canciones de amor En un cuarto lleno tú siempre serás la estrella La estrella que brilla, la estrella que me ilumina Mi camino cuando soy solo En un cuarto lleno En un cuarto lleno Y en un cuarto lleno Cuando sea y en un cuarto lleno CC por Antarctica Films Argentina